Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Lanzan villancico navideño Mi Burrito Sabanero, versión corrido tumbado con las voces de Natanael Cano y Peso Pluma. La canción hecha con inteligencia artificial fue publicada en YouTube hace tres semanas, pero es hasta ahora que ha cobrado mayor fuerza debido a que las fiestas decembrinas están cada vez más cerca. A través de redes sociales se viralizó el video donde se escucha el villancico al característico ritmo de los corridos tumbados, un subgénero de la música regional cuyo surgimiento se le atribuye a artistas como Natanael Cano, considerado el padre de este género, y al cantante Peso Pluma. Esta no es la primera vez que reversionan el famoso villancico, pues hace un par de semanas se viralizaron a través de TikTok dos jóvenes integrantes de la agrupación Efecto SR, quienes compartieron un video cantando algunas canciones navideñas como Mi Burrito Sabanero, al ritmo de la canción La People, del cantante mexicano Peso Pluma, o Los Peces en el Río, al ritmo de Lady Gaga de Peso Pluma. Para la juventud este subgénero musical ha sido todo un éxito, ya que se ha logrado posicionar en los primeros lugares de música mexicana más escuchada en Spotify. Gracias por ver el video.